Hoy el Consejo de Florencia dio apertura al primer periodo de sesiones ordinarias. Realizar control político a la administración municipal y descentralizar la corporación son algunas de las estrategias de los cabildantes. Hoy se dio inicio el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Florencia. El presidente de la corporación indicó cuáles son las expectativas que tienen durante los dos meses en el que estarán los ediles sesionando en el recinto de la democracia. A medida que el municipio cambió de categoría, subimos a categoría 2, cambiaron los tiempos de sesiones constitucionales. Por ello quedaron arrancando el primero de marzo. Informar a la comunidad que son las sesiones ordinarias donde el Consejo es llamado no solo a proyectos sino a continuidad de su trabajo que se viene haciendo arduamente en el año pasado y en el periodo pasado en las extraordinarias. Ahora como tal no nos han radicado proyectos para cual el estudio pero con los compañeros de trabajo hemos trazado una ruta y ellos empezaron a trabajar, revisar todos estos proyectos a los cuales se les dio viabilidad el año pasado y el periodo anterior con el objetivo de mirar cómo va la administración, cómo van estos proyectos y empezar a interactuar con la comunidad que a la hora del té somos por quienes estamos acá. Diego Felipe Silva indicó que durante las 50 sesiones que tendrán los concejales el trabajo será distribuido en control político a funcionarios de la administración municipal y descentralizar la corporación. Bueno yo creo que eso es uno de los puntos al cual siempre hemos trabajado el control político que vamos a ver como lo estaba diciendo es el trabajo con las comunidades, ir a revisar esos proyectos al cual se le dio aval el año pasado las sesiones anteriores, empezar a trabajar con la comunidad hemos estado trabajando las sesiones descentralizadas, vamos a continuar con ello vienen proyectos de gran importancia para los florencianos desde ahí es que vamos a iniciar nuestro trabajo. De otro lado Silva Cabrera reaccionó a la decisión de la Procuraduría Regional de absolver a los concejales que fueron denunciados por una presunta irregularidad a la hora de aprobar el proyecto de facultades al alcalde de Florencia. La Procuraduría es un ente de control el cual a nosotros nos favorece porque es quien nos rige, quien nos exige a nosotros que hagamos las cosas bien yo creo que este consejo ha trabajado diferente es un consejo que está trabajando bajo la ley es un consejo que el cual solo busca el objetivo que es la comunidad entonces de ahí es la invitación de pronto que nos acompañe nos demos cuenta como estamos haciendo las cosas y si afortunadamente el proyecto 001 el cual se le brindaba la facultad al señor alcalde para su contratación entonces fue demandado por unos compañeros pero hoy en día ya nos llegó un proceso de la Procuraduría donde dice que el proceso de archivado no tiene vía jurídica. El dirigente aseguró finalmente que los integrantes del Consejo de Florencia siempre buscarán el beneficio de las comunidades.